de uno de los últimos genios que vio este país, mirá la apertura que te doy, llamado Nico Sorin, Tommy. Sí, exactamente todo lo que acabas de decir me sacaste las palabras de la boca, estamos acá nada más y nada menos que con Nico Sorin, ¿cuándo andas, Nico? ¿Qué tal? ¿Qué apertura, Dani? ¿Qué presión? Viste, te colocó allá básicamente como el artista más importante de la Tierra y ahora es como, bueno, sí, evidentemente. Tengo que decir cosas interesantes. ¿Cómo andas? ¿Cómo te tratas este día? Un poco nublado, pero también con la apertura al fin de poder volver a hacer un show con un montón de gente en un lugar hermoso, gratuito también. La verdad que muy contento, he tocado en varios emergentes, con diferentes bandas, con diferentes grupos. En este caso se dio que la gente de ArtLab este año hizo una cosa para el Mutec de Montreal, me estoy metiendo un poquito en la música electrónica. Así que, y de repente todo, viste, cae por su propio peso. Salió el emergente, la gente de ArtLab está haciendo la casona esta tan hermosa en Carlos Calvo. Y bueno, así que estoy como, de vuelta, proyecto nuevo, emergiendo de alguna manera con un bebé nuevo. ¿Y cómo se siente emerger con un bebé nuevo después de haber estado, digamos, una pandemia global que afectó a todo el mundo? Encima no es que fue algo regional o algo solo de acá. Todo el mundo estaba en la misma y de repente decir, bueno, este bebé nuevo que nace, puede ser una forma, ¿fue producto de volver a encontrarte vos mismo, de decirle, bueno, estoy encerrado, no puedo salir? ¿O es algo que venías, digamos, como transitando hace tiempo? No, de hecho en la pandemia hice tres bebés, o sea, tres proyectos diferentes. Tuvo un bebé real. ¿Tuviste un bebé real también? De verdad, sí. Y así que aproveché un poco para eso, para componer. Yo creo que componer es uno de los rubros más solitarios. Igual llegó un momento que era, por favor, ¿para qué estoy componiendo si no se puede sacar, no se puede escuchar, no se puede tocar? Así que con nada, con muchas ganas y mucha expectativa de esto, de poder empezar a ver la luz al final del camino. ¿Y cómo superas esa pared que siento que muchos artistas, artistes, les debe haber pasado a decir, ¿para qué estoy componiendo, para qué me voy a quemar la cabeza si no sé cuándo voy a poder volver a tocarle una canción a otra persona? Es difícil, es difícil. Yo cada vez que me entran esos pensamientos, pienso en como un atleta va al gimnasio. Ir al gimnasio es necesario. Yo para... Claro. Trato de componer por una cuestión de ejercicio. Trato, si no compongo para un álbum, compongo para mí, hago contrapuntos. O sea, es un ejercicio que si dejas de hacerlo, te empezás a atorar, ¿no? O es como tocar un instrumento. Si dejas de tocar el piano, dejas de tocar la trompeta y después no te responde tanto. Así que tiene su grado de disciplina, la composición. De todas formas, en lo que fue, digamos, la cuarentena, tanto el año pasado como este pasado, también estuviste colaborando con un montón de artistas. Siempre también... Es raro, ¿no? Porque... Y no es una cuestión de querer simplemente alagarte, pero vos sos un artista tan completo, tan polifacético dentro de tu propio universo personal, que poder colaborar con artistas me imagino debe ser poder consumir un poco el mundo de la otra persona, pero también traer un poco tu mundito este. Sí, la verdad que creo que terminando la pandemia me tocó desde Neo Pistea... Tremendo. A Kevin Johansen, al Mono Fontana, Santi Vázquez. Realmente estuve colaborando con mucha gente que, es más, creo que nunca había colaborado antes de pandemia tanto. ¿Cómo fue eso? Me encantó. Es un rol, de alguna manera, como productor, donde vos tenés que seguir siendo vos, pero a la vez también tenés que entender, tenés que tratar de... Tiene que haber química primero, y es una cosa ya de a dos, o de a tres, o de a cuatro. Así que me encantan esos retos realmente. Entre más diversa la gente con la que colaboro, con la que hago música, para mí es más interesante. Es como, por ejemplo, trabajar en, no sé, hacer música sinfónica, pero después hacer un disco de reggae. O sea, el reto para mí está ahí, en poderme mover fluidamente en diferentes ámbitos, con diferentes protocolos. Y sentís que es como una necesidad innata que tenés adentro tuyo, decir, bueno, yo quiero hacer arte y quiero encontrarme, quiero luchar contra la hoja, o es algo como que naturalmente sentís que es lo que tendrías que hacer. Me aburro mucho. ¿Te aburrís mucho? Si yo me dedicas al jazz, me aburriría. Claro. Entonces, o me dedicas al rock, me aburro. O sea, entonces es como que trato de hacer la misma música, pero en diferentes formatos, en diferentes lugares. Y no, esto tal vez nos estamos poniendo muy deep, pero ¿no asusta un poco eso? De decir, uy, si no profundizo, si no aprieto acá. Porque también eso, el que tiene muchos intereses también puede llegar a pecar de nunca profundizar en un lado. No digo que no lo hayas hecho, ¿no? No, 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 es que cada tanto viene en pensamiento donde digo, el famoso, el que abarca mucho, poco aprieta. Pero yo confío en eso, no quiero especular, porque dedicarme a una cosa sola sería especular. Yo me dedico a la música y para mí hay un tipo de música, que es la música que quiero hacer. Claro. Más allá del género, ¿no? Entonces creo que al final, todo ese bagaje, toda esa cosa es como un filtro de café, ¿viste? Que va cayendo. Así que confío en eso. Y si no cae, no importa, porque normalmente la paso bien. Claro, entonces la alegría va a seguir estando. Así es. Ciudad Emergente es un festival que viene todo el tiempo promoviendo una cultura joven, también no solo joven, sino en el sentido de que están haciendo, que están intentando empujar para adelante. Y no sé si tanto destruir viejas costumbres, pero sin lugar a duda traer un poco nuevo al mapa. Te sentís súper mega representado con todo ese sentimiento. Te gusta ver también a artistas jóvenes que están teniendo, tal vez muchos de los que están acá en Mercedes Sosa. Es la primera vez que se sube en el escenario con pantalla LED de fondo y retorno con sonido que el bajo pega acá. Sacando que soy un viejo choto emergente de 42 años, me siento así. Y me gusta mucho juntarme con la juventud. El otro día estuve tocando con Matalba, que es un guitarrista, un loco, de 20 años tiene, que hay que matarlo. Sí, sí, porque va a dominar el mundo. Pero hay un montón de chicos, de chicas que realmente decís, ¿de dónde sacaron esto? Yo me tuve que estudiar afuera, estos chicos no sé de dónde, la data la empiezan a absorber de otros lados. Y a mí me hace muy bien, muy bien. Empezar a conocerlos, entenderlos, ayudarlos por ahí desde mi lugar, de por ahí de la experiencia. Porque también entiendo que a veces es muy vertiginoso para alguien tan joven. ¡Oh, a tantas vistas! ¿Viste? Entonces creo que también hay que estar bien y hay que estar sólido. Pero me encanta, me hacen sentir joven de vuelta, la verdad, y está buenísimo. Y como este es emergente, hay un montón de personas también que están viendo este show desde sus casas en Mortenix, muchos que estarán por venir. Y seguro también hay un montón de jóvenes que te miran, que te súper mea admiran y dicen, Pucha, si yo pudiese hacer eso. Y en el fondo probablemente no sepan que de alguna forma u otra pueden. ¿Qué consejo le darías a esa persona que ve el emergente, ve tantas bandas nuevas y dicen como, Uy, me gustaría poder intentar hacer eso. Y a ver, ya creo que el ejemplo es todas las bandas que están acá tocando, bandas de gente muy joven que por ahí tienen un año de carrera, dos que ya están haciendo esto. Veo que estas nuevas generaciones vienen con todo, vienen a comerse todo. Y me parece súper saludable, súper saludable, que lo que vos decías de destruir un poco que los joven... O sea, es así, el arte es así. Cada vez que viene una generación más joven, viene y rompe lo que había atrás. Y trae algo nuevo. Y trae algo nuevo. Y creo que la gente más grande que no se acopla o que no, queda afuera o queda resentida. Entonces me parece que hay que darles la bienvenida a estos chicos porque realmente están contando cosas muy interesantes. Y acompañar este movimiento y generar también esa parte más otras partes, generan algo nuevo que termina siendo súper hermoso. Nico, te súper me agradezco por esta chava. No te quiero robar más tiempo, sé que seguro estás con un montón de cosas. Vayan a ver a Nico Zorin que va a estar cerrando el emergentech. Tiene un nombre que me traba la lengua mal. Emergentech. Emergentech. Tampoco te podría pedir cambiar roles porque mis composiciones dan pena. Así que es como, oh Dios.